Oh, no paro de pensar en que en un carvacomito de su ropa al interior el cal pobre Chez, un oso se lo copió el genio de Dios y en Boteos tantos personajes si tu allí no es el peor quiero tocar con ellos en su bando de rollo salir a navegar con el señor Mojol cuantas veces me pedí del niño que su nombre sabe decir me paro de pensar en que en un carvacomito de su ropa al interior no paro de pensar en un carvacomito de su ropa